Bueno, y me dicen que tenemos conectada a Nicole González, la rubia peronista. ¿Estás Nicole allí? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches Nicole, mi amigo y compañero Ricardo Sassoni, quien te habla Juan José Belomo. Pero queríamos charlar con vos porque, bueno, estamos... Buenas noches, rubia. Acá Ricardo Sassoni, te saludo con mucho cariño. Igualmente, compañero, igualmente. Te sigo en Facebook, así que te tengo muy al día tus movimientos. Está bueno, muy bien. La sigue de cerca, la sigue de cerca. Bueno, se cumplen 10 años de la ley de identidad de género y hubo un informe de parte del RENAPER, bueno, de un número, 12.000 personas que decidieron cambiar su DNI para que refleje lo que ellos sienten, para que... ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Qué los podés contar? Básicamente, bueno, la ley de identidad de género, que bueno, como bien decías, cumple hoy 10 años, ha venido a cambiarle la vida a muchas mujeres y hombres, porque tenemos que aclarar que hay hombres trans y hay mujeres trans. Y más allá del término trans, ¿no? Yo soy por ahí más evolucionada en los conceptos y entiendo que en un tiempo futuro espero que la gente no sea más categorizada, ¿no? En cuestiones de decir categorizaciones dentro de mujer, ¿no? Mujer cis, mujer lesbiana, mujer trans, son todas mujeres y punto, ¿no? Ese es mi punto de vista, independientemente de la autopercepción de cada quien. Ahora bien, ¿qué significa esta ley de identidad de género? Significa libertad. Esta es la verdadera libertad. Cuando ahora hay efectas, ¿no?, operando en nombre de la libertad, fíjate que me refiero propiamente a, bueno, esta gente de mi ley, los libertarios y demás, ellos hablan de libertad, ¿no? Pero fíjate que ellos se oponen a la ley de identidad de género. Que yo creo que de las leyes de nuestro país es la ley por excelencia que refleja la libertad. La libertad de vivir como las personas realmente se sienten, ¿no? La libertad de poder transitar. No se olviden que no mucho tiempo atrás regían edictos policiales que criminalizaban a las mujeres trans y ya por solo hecho de vivir su vida como querían y de ir a comprar el pan, las llevaban de los pueblos, las detenían, las dejaban presas. Y no te digo 50 años atrás, ¿eh? Un recuerdo muy lindo al compañero Néstor Kirchner, que fue el que tuvo el coraje de darle apoyo crítico a... Fue Néstor el primer, sí, totalmente, fue Néstor el primer dirigente en embanderarse. Y ¿sabés qué es lo fuerte de Néstor y de Cristina en este aspecto? Que ellos no lo tocan de oído. En fin, ellos el tema lo tocan como si los... Bueno, lo tocan, yo hablo en presente de Néstor porque siempre está, ¿no? En sus enseñanzas. Ellos se metieron en la piel de las personas trans. Las personas trans antes de la ley de identidad de género eran personas muertas civiles. Eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Por qué? Porque tenían un aspecto determinado, pero su documento decía otra cosa. Entonces, a la hora de ir a votar, ¿te acordás cuando se hacía fila de hombre y de mujer? Una persona autopercibida como mujer, reconocida como mujer, tenía que pasar la vergüenza y el papelón de estar en una fila de hombres. Por ejemplo, una persona trans iba a ir al banco a cobrar un cheque y le daban mil vueltas diciendo, no, pero usted no es la persona que dice acá. Y tenía que dar explicaciones. Una persona trans, ya por ser trans, sigue pasando esto también, lamentablemente. No, porque la ley ayudó un montón, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Por avanzar en este aspecto. ¿Es una herramienta de reconocimiento? De reconocimiento totalmente. Bueno, fíjate que justamente esta ley, estas leyes de derechos humanos, que nos pusieron número uno en el mundo, eso hay que aclararlo siempre. Cuando a mí me dicen, eh, no, porque vos no sos peronista, vos sos kirchnerista, como si fuera un disvalor, yo siempre aclaro hasta el hartazgo, y de hecho se lo dije a Guillermo Moreno en un debate, cuando decía que Cristina no era peronista, yo le dije, Cristina es más que peronista, porque lo que vino a hacer el kirchnerismo es ayornar al peronismo, dotándolo de una agenda de derechos humanos que nos puso número uno en el mundo. Porque la ley de identidad de género fue la primer ley en el mundo que, ¿sabés lo único que bastó para que a una persona le enmiendan o le corrijan su identidad en el DNI? La sola percepción de la persona, sin someterla a ningún tipo de tratamiento médico, ni ninguna decisión de un tribunal de psicólogos que determinen si la persona es o no es mujer o no es hombre, porque aquí lo que se ha primado, lo que se ha valorado es eso, es la autopercepción, ¿viste? Porque sí había una ley en España, ¿no? Sí, había una ley en España, pero esta ley, la ley española, que por ahí precedió a la ley argentina, la ley española, sí, sometía a las personas a un tratamiento hormonal, sometía a las personas a que presenten testigos... Sí, seguía siendo visto como una enfermedad. Totalmente, entonces matización en esa ley. Totalmente. Por eso, la ley de identidad de género ha venido a que las personas trans dejen de ser puertas civiles, esa es la realidad, incluso para viajar, a la hora de viajar, de tener que exigir el documento, el pasaporte, realmente ha sido de una vanguardia de un... Reconoció un derecho que todos tenemos como personas y de acuerdo a lo que sentimos que somos. Totalmente. Y dejó la genitalidad, esto es muy importante también, la genitalidad la dejó en un segundo plano, porque nadie es hombre o mujer de acuerdo a lo que tiene entre las padas, ¿no? Ese es un concepto prehistórico, biológico, es que es la verdad. Pero vos sabés qué es lo gracioso de esto? Lo gracioso de esto es que los que se espantan de este tipo de leyes, ¿no? De la nata y demás, suelen ser, siempre yo digo, el que en público se espantan privados a Traganta, ¿viste? Que es la doble... Pasa un poco. No, si a las chicas trans yo siempre digo... No, es que no tenemos problema con la prohibición nosotros. No, porque a las chicas trans le dicen nomas de burro, de día las esquivan, pero de noche se las comen. Esos que se las comen de noche, vamos a decir las cosas como son, son los primeros en salir a jugar y a criticar y a decir, no, no son mujeres, porque qué sé yo... Mira, siempre la gallina que cacarea es la que puso el huevo, ¿entendés? Bueno, conclusión, conclusión... Había que decirlo, el tapar... Nos das una nota de color en nuestro programa que son... Ustedes saben que yo, además de ser seria porque soy abogada y tengo una maestría incluso en Derechos Humanos, soy humorista y yo trato de llegar con el humor, porque muchas veces un discurso político muy serio al común denominador de la gente no le llega. Entonces, yo siempre busco ese matiz, ¿viste? Que por ahí entre el chiste y chiste te entra, ¿no? Pero volviendo al punto este de la importancia de la ley de identidad de género, que también tenemos que decir que está acompañada de la ley de cupo laboral trans, que está vigente y que de a poco se va cumpliendo. Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires ya se está implementando, gobierno de Axel. Fue una ley que María Eugenia Vidal tuvo completamente cajoneada, porque tuvo vigencia en diciembre del 2015. Cristina se ocupó de que quede esa ley vigente y Shelly la dejó ahí metida en el escritorio y no incorporó ni a una sola persona trans. Es más, había una única chica trans trabajando en la Municipalidad de La Plata, que es una municipalidad a cargo de Garro, que es servir al PRO, y la echó, vos sabés, a la chica esta cuando ni bien entró en gestiones en el 2015. Y gracias al juez Arias, que ahora es concejal, compañero, la reincorporaron al trabajo basándose en la ley de cupo laboral. Pero es una ley que, ya te digo, vendría espectacular. Dice que tiene que el 1% del personal de los estamentos del Estado tienen que ser cubiertos por personas trans. Y mucha gente por ahí no lo entiende. Y dice, pero escuchame, o como las ignorantes estas, por decirles algo ligadito, ¿no?, de Granata o de Canosa. No, por decirles algo livianito, ¿no?, estas chicas, estas burras, realmente. Porque dice que yo siempre digo, para ser gorila, es requisito, si me cuanón, ser burro. Ser bruto. Ser la ignorancia... La ignorancia es parte, es parte de... Tenés que ser totalmente mentiroso, bruto y bien facho. Bueno, estas chicas dicen, bueno, que vayan a estudiar. Y por ahí, por ahí, no toman en cuenta que la realidad de una chica trans es que cuando tiene 12 o 13 años y por ahí lo cuentan en su familia, les pegan una patada en el tuje por el desconocimiento propio. Y esa chica se tiene que... Por lo general vienen de las provincias, ¿no?, y se encuentran desesperadas, se encuentran que lo más importante que tenemos que tener, que es el núcleo familiar, ya no lo tienen. Entonces van a hablar de una chica más grande y la chica más grande le dice, nena, vos querés ponerte la caberita, vení que te llevo la de fulana y les meten aceite de avión. Vení, vos querés trabajar, vení, parate acá en la esquina y tienen 13, 14 años, 12 años y están paradas en una esquina porque yo ya lo sé. Y eso además es pedofilia, pero de eso no se habla. De eso no se habla. Eso es normalizado. Para muchos es normalizado. Es totalmente normalizado y es inmundo que eso se normalice. Qué bueno que lo digas, Nicole, porque prende mucho el discurso que dice, ¿por qué hay que darles un privilegio? Darles. No es un privilegio. No es un privilegio. Es una reparación. Es una reparación. No solamente sin hablar de la reparación histórica para las que ahí trataron de mezclar todo cuando dijeron a las trans, les pagan un sueldo. No, nadie le paga ningún sueldo a nadie por ser trans. Eso es una mentira absoluta de la derecha. Lo que hay al respecto es un proyecto de ley de una reparación histórica para que esas chicas trans mayores de 50 años, que te quiero decir que son un puñadito porque el promedio de vida de una trans es 38 años, lo cual es una vergüenza, que esas chicas mayores de 50 años pasaron más tiempo en canas que viviendo. ¿Sabes por qué? Por lo que te contaba hoy. Porque ellas salían a comprar mi pal y la agarraban la chucha, la agarraban los milicos, porque mucho incluso, mucho incluso en la época de la dictadura también, ¿eh? La metían en el pozo y acá y allá y las violaban y se quedaban con la recaudación y las recalaban a palo. Fue gente que vivió una vida realmente tristísima. Entonces, al que le moleste, al que le moleste que a estas mujeres ya grandes, sobrevivientes, porque te estoy diciendo que es el promedio de vida de 40 y pasaron todo eso, se les dio una atención para que estas personas coman al que le molesta y la verdad es que es una rata inunda. ¿Qué querés que te diga? Nicole, ¿qué querés que te diga? Te agradecemos muchísimo. Nos vamos con... Ya estamos finalizando nuestro programa, estamos pasados de las 8. Te agradecemos tu participación. Como siempre queríamos... No, por favor. ...en este aniversario tan importante y si querés te dejamos con una última reflexión cortita, pero ya nos tenemos que ir. La reflexión es que, bueno, si bien yo no me autopercibo trans porque yo me autopercibo mujer y yo respeto la autopercepción de cada quien, mi realidad, mi realidad es una excepción a las reglas. Yo pude estudiar, yo tuve una familia que me apoyó, yo hice mi carrera, pero no es lo que lamentablemente le pasa a la mayoría de las chicas por lo que te estoy contando. Entonces, como sociedad, lo que tenemos que tener es más empatía, tenemos que ponernos en lugar del otro y tenemos que tratar de que estas personas vivan bien, vivan felices, vivan en paz. Y no nos cuesta mucho, se trata de ponerse en el lugar del otro y nada más. Bueno, te agradecemos muchísimo la participación y le mandamos un saludo enorme. Y no olvidarnos nunca, no olvidarnos nunca de Néstor y de Cristina, que gracias a Néstor y Cristina tenemos la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans y tantas otras leyes como la última, por ejemplo, la sanción para las personas con VIH, esta sanción que la derecha nefasta esta de los que se dicen libertarios votaron en contra por considerar que una persona que tiene VIH como que se la buscó. Los libertarios son conservadores. Exactamente. Por eso digo, bueno, les mando un beso grande. Con fuego, fuera del horario, fuera del horario. Y a seguir luchando, a seguir luchando contra los medios hegemónicos y contra todo este circo que montan permanentemente para tapar, por ejemplo, con las peleitas esta montada del casero este del flag y el otro payaso, tapar el discurso de Cristina que es lo que quisieron hacer, ¿no? Entonces, todos los medios en lugar de hablar del excelente discurso de Cristina que se pusieron a hacer a hablar de estos dos pelotudos compañeros de trabajo bufones de la oligarquía. Bueno, nada más. Dale, un abrazo grande y nos despedimos de toda nuestra audiencia. La rubia peronista como siempre contundente y nos ha hecho reír y nos ha dado una nota de falo a Ricardo. Un abrazo grande, chau. Siempre la verdad que divertida, contundente, porque además hace mención de las cuestiones importantes, así que, bueno, muy buena la nota con Nicole González, la rubia peronista. Un día le vamos a pedir que haga algún pedacito de Superfobo. Para nosotros, para ponerlo por ahí. Superfobo, es artista cómica y, bueno, capaz que nos puede dar un poquito de eso. ¡Gracias!